Música Regresamos a esta TV de Canal 12 de la mañana Miren que es el día del amor y la amistad Y a uno siempre termina contando chismes De esas cuestiones de los funcionarios del Estado que tienen otra U otros, hay otras que tienen otras ¿No se dio cuenta usted de... Bueno, fue un chisme ya día De un, no sé si era ministro Pues dicen que tenía así en la oficina Tenía sus intimidades Pero no era con una mujer, sino que con una chica trans Una chica travesti Y la sacaban en una maleta, dicen Sí, entonces dicen que un día amanecieron en la oficina Fue el tiempo, no sé haciendo qué Ay Dios Pero no era la chiquilor No, no creo que... O no sé si era la chiqui Pues resulta que entonces al día siguiente ya estaban llegando los empleados Y él estaba ahí con la chica trans Entonces tuvo que mandar a sus... ¿Cómo le dicen a los hermanos? A los asistentes A sus asistentes A conseguir una maleta Pero ya saben, de las de viajar ¿A qué? ¿La extra familiar? Esa, mira Y tuvieron que meter a las chicas trans en la maleta Y sacarla en una maleta Y me eché tirarla en una paila Así como que era... Producto de venta Ay, no Es verdad, será verdad eso ¿Y por qué lo dudas? No, no sé Yo no lo dudaría Pero porque la mayor parte de los funcionarios tienen dos Y este... Bueno, no sé, hoy cómo lo van a hacer Porque yo pienso que están en el momento de oportunidad que tienen plata Y tienen la capacidad de mantener una... Bueno, siempre se busca una güerra Ay, pero hay muchos pelados que tienen dos, tres y la mujer es un tonta Me encanta estar así chimiando Este programa del día de hoy lo hemos disfrutado un montón Porque hemos estado aquí entre amigos con Sander Nuestra amistad Hoy han faltado los amigos porque ya están todos en los premios extra, ¿ya? Y nosotros ya nos vamos a ir a vestir rapidito ya Estamos haciéndolo así bien entretenido para que ustedes... Como la mujer maravilla, la magia de la televisión Magia de la televisión será Y salgo con un cacho para que... Y no era que íbamos a mostrar los accesorios No Bueno, quiero agradecer este año a la empresa Brelil Honduras Que es la encargada de patrocinar, bueno, todo lo que es lo de los estilistas También Organic Nail, que es la que patrocina todo el show de las uñas Por supuesto, quiero agradecer al diseñador Roberto Ramírez por los accesorios A Cristian Betanco, a Oscar Garay Todos son diseñadores que han aportado Para los outfits que usaré más tarde en los premios extra Definitivamente Que va de todo, a color De todo, color y todo Bueno, también a la tienda Roche De Sibyl García León Que nos ha estado apoyando también Y por supuesto, a todos los amigos A Chiqui Loren que ha estado incansable con nosotros ¿Verdad? A Miguel Rivera de La Paz Al estilista Bueno, y tanta gente que se nos olvida Por el momento Pero que la próxima semana le vamos a dar los créditos a todos Que han colaborado todo este tiempo Hacer los premios extra no es fácil Este año ha sido muy difícil Queremos agradecer a Tigo Queremos agradecer al Streaming Event De Víctor Lacayo y Morín Pérez Que nos han atendido maravillosamente Súper, súper bien Así, extra bien Y por supuesto, el Hotel Honduras Maya Nuestro patrocinador y nuestras casas Canal 11, Diario La Tribuna A toda la gente que ha hecho posible Que les mostremos, les divulguemos Todo lo que está pasando Nuestros camarógrafos de aquí siempre Siempre Nieves, Castañeda, Durón Hermano Alex también Y toda la familia Pues somos una familia En Canal 11 Estoy muy feliz de estar aquí Y lograr aquí en Canal 11 El 11 tiene No voy a decirlo de manera creída Pero sí Que tiene el privilegio de tener los premios extra Que es un gran esfuerzo Que se hace ¿Verdad? También Es el único canal que tiene Es el único canal Y en Honduras Los premios extra Y bueno, aquí estamos avanzando Y agradeciéndole a todos Podemos agradecer al gobierno de la república También porque siempre nos ha apoyado ¿Verdad? También al 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 Presidente del Congreso Nacional A Don Tito Afura Todo el año nos ha ayudado Todos ellos han colaborado Quiero mandar saludos a Carlos Escoto A Don José Godoy también Porque siempre nos ayudan Y nos atiendan A Gloria Vargas Y a un montón de personas Que siempre colaboran con nosotros En todo Nos invitan a los lugares Para que les traigamos Los mejores chismes Y los premios extra Por supuesto Hoy serán Bueno, el encuentro nuevamente De la parándula Prometiéndoles que lo vamos a seguir haciendo Y tratando De mantenerlo vigente ¿Verdad? Porque hoy van a haber chismes de montones Sí, todo Bueno, pero vamos a traer la otra semana Exacto La otra semana vamos a entrar primero con chismes Y después va a haber un programa especial De los premios extra Ya en C&T Show Bueno, nos vamos Mejor vámonos porque Yo tengo que ir a cambiarme Tengo que ir a chambrear A listarme Como dicen Hacerme baño de gato ¿Usted se ha hecho baño de gato alguna vez? Sí Y usted tiene una gata Tiene nueva amistad usted, ¿verdad? Como mi perra La que adopte el año pasado Bueno, hace tres años Se llamaba Poli Falleció Entonces Tomé la decisión De adoptar un gatito Y ahora le puso ¿Cómo le puso? Bueno, le había puesto Vea el nombre que le puso A la pobre gata Sofía Chespirita Le había puesto Chespirita Pero ya le cambié Ya fui al registro Claro, es blanca Toda europea Y le quería ponerle cindita Sí, ya le puse el nombre Que usted me dijo Sí, se llama Sofía Miranda Reyes Espinal Así es ella Pero ahora Sí, la hija Sandra Es su gatita Yo amo los animales Yo amo a mi Lulu también Lulu Mi hija Lulu 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 se llama Lulu Anastasia La mía Bueno Nombre de De princesa No, de princesa Rusa Es que es blanca Bien blanquita Bueno, a todos Y en todas partes Les queremos mandar Muchos saludos A todos los amigos En Santa Bárbara En San Pedro Sula La Ceiba A todos Gracias por prestigiarnos Gracias por mostrarnos De entretenerlos Tener amigos Como Sander Como los muchachos Que trabajan aquí A todos Muchas gracias Les mando muchos Muchos saludos Bueno, esta TV Terminó por el día de hoy No, la pasé bien El día de hoy Y la próxima semana Creo que ya tenemos Todo lo que pasó En los premios extra Alfombra roja ¿Usted va a chambrear? Creo que sí Me voy a ir por todo Preguntaria Y que les pregunto todo ¿Verdad? El zapato ¿Dónde te vistió King Tal? ¿Verdad? ¿Usted solo lo pone a modelar? Porque el color Sí, porque vamos a hacer Fashion Police aquí Vamos a hacer No, no, no mucha grosería Fashion Police La gente va Y tiene que divertirse Pero años Bueno, de varios años Para acá La gente llega muy bien vestida No, siempre Ya sea reserva No, otras veces No, algunas Pero son pocas personas Sí, siempre quien hace la excepción Por eso este año El código de vestuario Entienden Código de vestuario Es cómo uno debe vestirse Correctamente Para cada ocasión Siempre se los enseño Y se los digo Entonces este año fue Fashionista y trendy Lo que te gusta Y lo divertido Entonces yo me voy a poner ¿No se van a los tiempos? Sí, porque no me voy a poner Una cosa Que solo porque me exijan Me lo voy a poner Y no me voy a sentir bien Entonces que vayan bien Y uno tiene que tener Esa sensatez Que decir No, esto no va bien No me voy a ir ahí Aunque me digan Que vaya todo roto Que está la moda A menos que lleven No, no Bueno Gracias Ander De veras Felicidades por el día de hoy Por la amistad Por el cariño Y por todo Y a todos ustedes Muchas gracias nuevamente Les prometo que vamos a seguir Trabajando por ustedes Porque ustedes se lo merecen todo Y hoy renovamos la amistad Con ustedes Y con los premios extra Porque estamos En la edición número 16 Y la próxima semana Vamos a contarles Qué pasó Qué hubo Y qué fue lo divertido Qué les gustó Qué dije de más O qué no dije de nada De más Gracias a todos Felicidades Hoy en día Del amor y la amistad Bueno, es un día especial Pero todos los días Mostremos amor Cariño Amistad Y respeto a los demás Porque el que respeta A los demás Está bien Acuérdense Que el derecho suyo termina Donde comienza el mío Respetar el derecho A respeto ajeno Es la paz Así dijo Benito Juárez Y lo debemos de Son frases célebres Que no las podemos olvidar Y que las recordemos siempre Pero por supuesto Guiados por Dios Confía en Dios Tenga fe en Dios Dios es todo para todos nosotros Hasta luego Muchas gracias Los espero la próxima semana En Extra TV Yo soy Miguel Cabralema Y ustedes Sean de Reyes Sí, chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!